Existen muchas formas diferentes de entender la vida. Elecciones que a menudo son excluyentes. Algunas son contrarias, opuestas. Sin embargo, parecen condenadas a encontrarse y enfrentarse. ¿Qué sería del fútbol y de la vida sin los derbis? Corner, Festival de Cultura y Futbol. Bizitza aurertzeko hainbat modu dago. Maiz, bastegarriak diren aukerak. Batzuk kontrakoak dira, kontrajarriak. Baina topo egin eta leian aditzerak kondenatuta daude. Zer izango litzateke futbola eta bizitza derbiri kabe. Corner, Cultura eta Futbol Festivala. grillo, fisk bukia. robusta beharriak diren aukerak. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues espero que tengáis ganas de hablar de un poquito de fútbol, de la portería, porque no se les ha ocurrido nada mejor a los organizadores de este Corner Festival que es igual a reunirnos aquí a todos nosotros y nosotras con dos auténticos mitos, con dos auténticas leyendas del fútbol de Euskadi, de la portería, de una posición de la cual vamos a hablar y yo creo que nadie mejor que con José Ángel Iribar, muchas gracias, Mila Esquer y con Luis Arconada, ¿cómo estás Luis? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí también. Antes de, o para empezar a hablar un poco, estando como estamos en un teatro, no sé si la posición de portero quizá, si tratásemos de buscarle un paralelismo con alguna función, con algún tipo de registro teatral, precisamente tendría que ser la del monólogo, porque es una posición muy específica y probablemente también es una posición muy solitaria. Bueno, puede ser que este viene el ejemplo del monólogo, sí. Realmente es muy importante el trabajo que haces individualmente, pero yo siempre he pensado que lo individual tiene que estar al servicio del colectivo, porque sin el colectivo también tú eres poquita cosa. Pero bueno, eso se puede trasladar también a otros puestos del equipo, lógicamente, pero el portero tiene, yo creo, en ese sentido, una responsabilidad añadida un poquito. ¿Tú coincides? ¿O ese carácter específico os vestís diferente, podéis tocar? Te vistes diferente, tienes un jersey que lo vas cambiando según las manías que puedas tener, vas con guantes, bueno, yo creo que es una posición muy específica, que tú estás mucho tiempo parado, influye mucho la primera sensación, la primera que te salga bien, si despejas bien, si la coges, te da mucho tiempo a pensar, pues sobre todo fuera de casa, pues yo creo que es una posición, pues quizás un poco solitaria. El mayor momento cuando te das cuenta es cuando te van a tirar un penalti y tienes diez compañeros que te están mirando y cada uno te dice dónde te tienes que tirar, ¿no? Y claro, dices, a ver qué es lo que haces, ¿no? Es una posición, pues bueno, complicada. ¿Es una posición ingrata? Sí, sí es ingrata. O sea, pues por ejemplo, pues mira, mi nieto empezó a jugar de portero y el primer partido le metieron, no sé, tres, cuatro, cinco, y el siguiente ya, nada, de delantero, ya nada, ya cambia, o sea, los chavales ya, ahí lo vas viendo, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, pues tienes una buena actuación y luego tienes un fallo que habitualmente pues siempre tienes que tener, o sea, no te puede salir todo bien, ¿no? Pues muchas veces un delantero mete un gol y a lo mejor pues durante el partido prácticamente no ha hecho nada y siempre pues, bueno, parece que ha metido un gol y el portero pues has estado bien, pero una que no has salido bien o que te han metido un gol fallo tonto, pues al final te quedas con eso. O sea, es una posición ahora al revés y luego pues paras un penalti pues también tienes ese momento, ¿no? Pero yo creo que tiene más momentos ingratos que bonitos. ¿Tú coincides? Sí, sin duda, yo creo que es un puesto muy vocacional, o sea, que yo creo que desde el principio, no sé, es una cierta atracción hacia la portería, no sé si es un poco masoquista en ese sentido, pero es cierto, porque además al inicio te hacen muchísimos goles y bueno, de ellos vas de alguna manera vas también aprendiendo, ¿no? Y bueno, pero normalmente es así, es así de ingrato, pero hay también momentos de cumbres también, hay momentos en los que puedes decidir, pues bueno, que un partido caiga a favor tuyo o no, entonces también ahí te puedes sentir muy bien, ¿no? O sea, que ahí tienes esas dos vertientes. Claro, se me ocurre que entonces, ¿por qué un crío, por qué una cría iba a querer ponerse debajo de los palos, no? Y hablas tú del carácter vocacional. Yo os pregunto a vosotros si es lo que os pasó cuando erais chavales, cuando estabais empezando a jugar, además hay varios elementos que os vinculan, los dos empezasteis a jugar en la playa, tú en la concha, tú en Tarau. ¿Por qué? ¿Por qué portero? Bueno, entonces en esas edades la verdad es que casi te decían los compañeros de que tú eres el portero, te decían, ¿no? Y normalmente además elegían, muchas veces elegían partidos que no eran trascendentales, pues digamos que al peor, al peor jugador, pues el portero, ¿no? Entonces eso era como muy habitual o algo más gordito o algo más tal. Pero yo en Tarau, la verdad es que desde el principio me cogían de portero porque pensaban que iba a aportar algo al equipo, desde el inicio. Ya cuando entré, el primer año que entré ya en la sala del colegio, el primer recreo que tuvimos, que fuimos, me recuerdo perfectamente, allí al Alto de Meagas, hicimos dos equipos y uno dijo, este es el portero que lo hace muy bien. Era un chaval que, bueno, era vecino mío, jugábamos allí en la plaza de la música, tal, y él sabía y tal. Y ya me hice ya el portero titular del colegio ya desde ese momento. Yo empecé en la salle de Loyola y a mí me ponían porque era el único que no tenía miedo a tirarse al suelo. Entonces te raspabas, gravillas, porque ahora hoy en día con la hierba y la hierba artificial, pero entonces con gravilla había que tirarse. Bueno, pues me tocó a mí y la verdad es que también me gustaba. Y al final pues sigues, sigues, sigues y luego te das cuenta que ya no vales para otra cosa, te quedas de portero ya. Bueno, creo que tenemos aquí entre el público a dos invitados que saben de lo que estamos hablando, a Jerónimo y a Michelangelo. Bienvenidos también. Vamos a darles un aplauso, ¿no? Porque ellos saben bien de ese carácter, pues lo que decíais, un pelín ingrato. También hay cierto cliché que dice que para ser portero tienes que estar un poco loco. Y viéndoos a vosotros se me ocurre que quizás sois los más cuerdos de todo el teatro. Es decir, sois las personas más coherentes y más normales que te puedes encontrar, ¿no? Pero sí que es verdad que el tópico dice que el portero tiene que estar un pelín loco. No sé si estáis de acuerdo. La pregunta es muchas veces, ¿qué te parece? ¿Estáis locos? Pues es que, no sé, ¿por qué os llaman locos, no? Yo siempre he pensado que igual cuando jugábamos en aquellos terrenos embarrados con agua o tal y ibas a los pies, ahí te tirabas, vamos, como tenía que ser, o sea, sin miedo, porque tienes que ser valiente para ir a coger el balón en esas situaciones y tal, y ibas con la cabeza por delante y lo que sea. O sea, ¿será por eso que nos dicen que estamos locos? Yo no entendía sino el por qué, ¿no? Yo creo que quizás en el sentido está más igual en lo que has comentado antes, que es un puesto ingrato y que para jugar hay que estar un poquito, hay que ser un poco, digo yo, diferente, no sé, de alguna manera. Yo creo que hay que ser mentalmente muy fuerte y muy ordenado. O sea, ahí ves luego en, pues, jugadores, ¿no? Dices de campo, pues, unos pueden tener unas reacciones, pueden salir en prensa, pueden hacer, pero porteros normalmente no ves ninguno que se salga del perfil de un tío serio, ordenado, y hay que ser muy fuerte para poder aguantar esa presión. O sea, el estar ahí solo y el tener que decidir en un momento que si salgo no salgo, me quedo, meto la pierna, se me escapa, ese momento de reacción tienes que estar muy, 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 muy concentrado. Claro, es que es... Los que más fama, perdona. Sí, sí, sí. Los que más fama de locos han tenido en la época, sobre todo, yo me recuerdo, anterior a la mía, porteros que se les ocurría salir fuera del área, a, no sé, a jugar, y claro, y muchas veces les pillaban, pues, no sé, por ejemplo, a Raimundo Lezama, que era innovador en ese sentido, porque jugaba, había jugado antes en el fútbol inglés, en el Southampton, porque era un niño de la guerra que fue allí y jugó allí y, claro, vino con unas ideas un poco diferentes y él salía fuera del área y, claro, a veces quedaba medio, a mitad de camino, tal, y ese está loco, este Raimundo está loco, ¿no? Bueno, pues ahora sería lo más normal del mundo, ¿no? Ahora, pues fíjate, era una, de alguna manera estaba diciendo que cómo se podía jugar también. Sí, sí, pero es verdad que a veces no nos paramos a pensar la cantidad de tiempo, es decir, las pocas intervenciones que tiene un portero durante los 90 minutos que dura un partido. Y lo que comentabas tú, Luis, tenéis poco tiempo para intervenir, pocas actuaciones durante un encuentro, pero mucho tiempo para pensar. Es decir, vosotros durante los partidos… Pero todo el rato dando vueltas, ¿eh? A eso iba. Vosotros durante los partidos, ¿cómo gestionabais ese tiempo? Es decir, ¿estabais pensando en la actuación anterior o tratabais de concentraros mucho en lo que estaba sucediendo? Depende de cómo vaya el partido, depende de cómo fuera partido, depende de cuál era tu situación, porque normalmente era muy difícil el que tú salieras a un partido y decir, ¡oh, hoy estoy fenomenal! Siempre tenías algo. O el campo, o el terreno, o que te dolía la garganta. O sea, es muy difícil decir, hoy estoy al 100%. Entonces, bueno, tienes que, como te decía antes, tienes que estar muy centrado para olvidarte. Y sobre todo, si ha salido una mal, pues te tienes que arriesgar para que la siguiente te salga bien. O sea, como te comas el coco, es un problema, es un ciclo en el cual no sales. Un bucle, ¿no? Ese momento es muy importante, lo que está diciendo Luis, ¿no? Porque después, al inicio, te puedes oír algo mal, incluso te pueden haber hecho gol, pero la reacción a eso, ¿no? O sea, eso es muy importante, que no pierdas la cabeza y que te sitúes porque piensas, bueno, hay tiempo. Y, bueno, esperas que aportar algo para que también, a ver si consigues darle la vuelta al partido. Pero esa capacidad... Tienes que saber con quién jugas. A mí eso me lo enseñó Javier Espósito cuando empezaba. Te citaba antes del partido, pues los viernes o sábado, cuando firmábamos ahí en el Sanse, y te preguntaba con quién jugabas, a ver si te acordabas del contrario, si habías preparado las botas. O sea, tú tienes que estar ordenado, como te decía antes. Entonces, tú luego eso, pues lo has adquirido y lo llevas a la práctica. O sea, tú sabes que tienes que salir al terreno de juego y ir a las dos porterías para verlas. Cuando un compañero te venía y te decía, oye, ¿cómo está el campo? Y digo, baja y mira, porque luego la responsabilidad es tuya, ¿no? Y tienes que llevar tus guantes, tienes que llevar el jersey, y tienes que haber pensado que no coincida con el del equipo contrario, con el árbitro. Hay una serie de factores, tienes que saber el que echa penaltis como las tira, o el que echa las faltas como las... Entonces, tú tienes que estar centrado. Y cuantas menos incertidumbres tengas, mucho mejor. Ya. Porque si no, luego todos son problemas. Lo que pasa es que en vuestros tiempos, esto de controlar cómo jugaba el equipo rival, lo teníais bastante más complicado que ahora, ¿no? Sí, ahora teníamos muy pocos datos del rival. O sea, los tenías a partir del tercer o cuarto año que estabas jugando, pues ya tenías referencias, porque visualmente no tenías nada. Era un poco leer las crónicas y saber un poco, bueno, imaginarte un poco cómo podían haber sido las jugadas. También es cierto que había entrenadores y entrenadores. Había entrenadores que sí te aportaban algo más, te podían decir, pues como Xaver Espósito dice, pues sí, había entrenadores que igual te podían decir, este hombre es zurdo, juega así y tal, le gusta este tipo de jugadas. Si hay un penalti, le gusta tirar hacia este lado. Pero también hay otros entrenadores que hemos conocido que lo único que te decía cuando grababa los mensajes en el vestuario, le decía al portero, bueno, las que vayan fuera no las metas. Era el... O sea, tú, las que vayan fuera no las metas. Con eso ya... Las que vayan dentro, tú déjalas. Y las de fuera, a ser posible, no las metas. No, pero, por ejemplo, el tema de los penaltis. Tú, Luis, si no me equivoco, corrígeme, creo que detuviste 12 penaltis en primera división. Estás entre los... Más, más. ¿Más? Pues me he equivocado. Fueron más. Siento llevarte la contraria. Mira, Tosac me decía, tú, fucking cabrón. Tú, fucking cabrón. Tú, fucking cabrón. No tienes trabajo y entonces haces penalti para pararlo. Pero, quiero decir, no tenías... Yo me tenía, me veía todos los estudios estadios, me tenía todos los penaltis apuntados. O sea, yo iba a jugar contra Galeti y yo sabía quién los tiraba. O Dani, o Chicho Rojo, o tal. Y yo sabía, tenía apuntados. Yo decía, si han tirado Dani, seis penaltis, tenía apuntado el resultado y por dónde los tiraba. Pero no es lo mismo tirar con empate a cero que ganando 4-0. Yo los tenía. Claro, luego hay un cálculo de probabilidades y ahí pues ya te la juegas, ¿no? Pero si tú le conoces... ¿Y un pique psicológico también con el lanzador? No, no, déjate. Bastante pique tienes contigo mismo de intentar adivinar. No, no. Tú lo que tienes es que centrar en lo tuyo. Entonces, el otro, pues bueno, mientras ponga el balón en su sitio, pero luego tú, independientemente de luego, qué es lo que haces, tienes que tener una predisposición a él en las circunstancias de los últimos años por dónde ha tirado los penaltis y depende de qué resultado. Y eso es importante, hacer tu trabajo. Tú también hacías este trabajo previo de controlar por dónde tiraban. Sí, claro. Sí, sí. Sabíamos más o menos quiénes parca. Además, casi siempre los equipos eran los mismos. O sea, las alineaciones las conocíamos. Sabíamos quiénes eran los que lanzaban los penaltis y eran prácticamente siempre los mismos. En el Atlético era Dani y él lo conocía. Si no estaba lesionado, pues podía ser Checho. Y bueno, pues en la realidad cambió en un poquito más. Hasta ahí uno de aquí me tiró un penalti. También hay uno que está viendo aquí. Martínez me tiró un penalti también. ¿En serio? ¿En serio? Si no, me metió un penalti aquí en la tocha. Sí, recuerdo perfectamente. ¿Os acordáis de los partidos con cierta claridad? Y eso que jugasteis muchísimos, pero más o menos, sabéis, este me marcó, a este le hice una parada. Te llegan cosas, sí. Bueno, te vas. Si estás mucho con jugadores y coincides, yo tengo la suerte de coincidir con muchos ellos, eso te sirve mucho luego para ir refrescando la memoria. Es una manera buena para recordar partidos, jugadas, goles, paradas, un poquito. Hasta eso viene francamente bien. Oye, se me ocurre que yo, que soy un... Fui un niño en los 80, en una casa en la que había una influencia euskalduna muy fuerte, aunque no éramos vascos, estábamos fuera de Euskadi. Para mí, para mi generación, para muchos de mi generación, crecimos contigo como referente. A ti, José Ángel, ya me pillabas un pelín por encima. Pero se me ocurre que para ti, probablemente sí que Iribar fue, no sé si es el gran referente o uno de los grandes modelos. Sí, indudablemente. Sí, además, antes le he comentado, a ver si se acordaba, cuando yo le conocí a José Ángel fue justo antes del primer derbi que me citaron en una gasolinera de la entrada de Zarauz y allí nos hicieron los de Kirolak una entrevista, que además con el móvil hemos visto las fotos, la portada y tal. Por ejemplo, este es el contacto, sirve para esos encuentros, sirven para recordar cosas que igual yo, por ejemplo, no recordaba tan bien. Sí, recordaba que el primer derbi que jugamos fue ese día en diciembre, el día de la Icurriña. Y ese es un mes antes o 15 días antes. Yo me acuerdo que iba con, no sé, 18, 19 años y, joder, claro, yo digo, joder, qué alto es, joder, qué menos, madre mía. Yo me miraba y yo digo, joder. ¿Te impresionó? Sí, sí, porque claro, yo para mí era un referente. Claro. Ahora que comentabais que, bueno, pues que estáis con las nuevas tecnologías también, como todo el mundo, tirando de móvil para buscar en YouTube contenidos antiguos y tal, me lleva a pensar un poco el contraste con lo que, sobre todo tú, viviste de crío. Tú quizá ya no, porque ya eres de otra generación, pero tú has hecho mucha referencia en varias entrevistas al carácter, no voy a decir mitológico, pero sí de transmisión oral, de lo que a ti te llegaba, no te llegaba a través de la imagen, no te llegaba a través del cine o poco, y desde luego no te llegaba a través de la televisión porque no existía todavía, sobre todo te llegaba a través de la imaginación de aquello que tus, sobre todo tu padre y la radio, te inspiraban, ¿no? Sí, sí, es así. O sea, yo creo que en esa generación crecimos así, todos. Yo siempre he dicho, además, joder, cualquier revista que caía a la marca de aquella época, pues, ¿dónde? La peluquería. Pues, ahí íbamos a la peluquería a ojearla y estaban ahí amontonadas revistas de lo que era la temporada y era muy bonito ver aquello, o sea, disfrutabas. A mí me encantaba ir a la peluquería, que me mandara a manos. O incluso el nodo, ¿no? Te he escuchado decir que a pesar de que eres muy amante del cine, los mejores momentos eran cuando había una pequeña información futbolística en pantalla grande. Eso es, daban finales, las finales las daban en el nodo, los mundiales de aquella época también. Yo recuerdo la primera vez que le vi a Yassin jugar en Inglaterra, era un partido que jugó mítico ahí en Wembley, donde eran nada, cuatro cositas, pero, guau, quedas alucinado, todavía tengo esas imágenes frescas. Eso se te queda para siempre. Y luego daban mucho finales de las copas o el último partido de la liga, podría ser Real Madrid-Barça. El Atlético también entraba, sobre todo en la copa, en muchas finales de estas. Y bueno, ahí tenías esas referencias y ese momento era genial, era mágico. Luego el que acabaste saliendo en los nodos eras tú. Pues sí, la verdad es que me están llamando... No, 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 te estoy llamando que llegaste a finales que ganaste y que incluso en una que no ganaste fue precisamente donde se acuñó uno de los cánticos más míticos, de Iribar es cojonudo. Fue la final contra el Zaragoza. Contra el Zaragoza, los cinco míticos, sí. Perdimos 2-0 y me sacaron la hombro, me pusieron la chapela y digo, pero estáis locos, si la chapela se la pone la que ha ganado, ¿no? Sí, fue un partido que, bueno, la afición se aferró a que yo tuve una buena actuación y bueno, era así un poco nuestra afidión. Ahí empecé un poco a conocer a la afición del atleta y que, bueno, o sea, aferra a lo positivo del momento y, bueno, de ahí que hayamos tenido un buen feeling siempre. En tu caso el cántico era, no pasa nada, tenemos arco nada. Era muy bonito, sí. La verdad que sí. Hombre, era rima como bastante fácil. Fácil, ¿no? Sí. Pero es curioso cómo son dos cánticos que han quedado para siempre, han pasado las generaciones y se siguen recordando. Sí, sí, la verdad que sí. Era emocionante, sobre todo en los penaltis, cuando cantaban y, bueno, la verdad es que te enchufabas. Es tremendo esto, ¿no?, del poder que tiene el fútbol, como decíamos ahora, ¿no?, para traspasar generaciones y cómo los mitos y ese tipo de ritos se van pasando, ¿no?, de padres a hijos y de generación en generación. Cómo a veces, incluso gente que tiene problemas de Alzheimer y que no puede recordar ni qué es lo que ha comido o cómo se llama un familiar y, en cambio, se acuerda de un partido determinado, ¿no? Sí, eso ahora, bueno, pues con Michelle, que está aquí, se hacen unos talleres para gente que tiene problemas ya de, bueno, trabajadores y de partidos y no se acuerda de lo que ha comido y, bueno, vas a un acto, vamos, acto, vas a una reunión de esas y la verdad es que te motiva, ¿no?, porque les ves lo que disfrutan y están recordando cosas que tú a lo mejor ni te acuerdas, ¿no? Claro. Sí, sí, esos son momentos emocionantes, sí, en los talleres que estamos haciendo desde la Asociación de Veteranos, un poco desde la FEA, y estamos colaborando un poco todos, tanto en Donosti, también en, pues, bueno, en Budco, en Miskaya, en fin, y ya se está, además, trasladando un poco al resto del Estado, ¿no? Y, bueno, son momentos emocionantes de gente que se acuerda de ti y no recuerda igual nada de lo que ha dicho él, lo que está comido, ni lo que ha hecho en ese momento, ni nada. Y, bueno, ahí estamos. Bueno, es testimonio de la potencia que tiene el fútbol. La potencia del fútbol a veces tiene también vertientes, pues, sociales, culturales, políticas, en momentos determinados, ¿no?, en momentos en los que, pues, el fútbol sirve a veces como altavoz de lo que no está sucediendo fuera del estadio, a veces como anticipo de lo que puede llegar, y creo que una de las circunstancias en las que mejor se ve esa potencia del fútbol, o que mejor se vio, fue, precisamente, el primer derbi que os unió en diciembre de 1976, que, como tú has dicho, ha pasado ya la historia por ser el derbi de la Icurriña. Vamos a ver unas imágenes y ahora las comentamos, si os parece. La verdad es que había una ausencia de libertades terrible. Cualquier cosa que hacías tenía muchos problemas para expresar lo que pensabas, lo que querías hacer. Era una reivindicación, digo, mayoritaria, pero, a por no decir, casi unánime, de todo el pueblo vasco como símbolo y bandera del país vasco. Había ganas de una liberación y de ser un ejemplo también, bueno, un ejemplo, o ser como el resto de europeos, digamos. Probablemente la real estaba más en conocimiento de esto, también estaba en su choco, en su campo. Creo que le entregaban la medalla de oro a Gaztelu por sus 15 aniversarios, y entonces estaban, pues había charangas, las mayoretes y tal, todos en el campo. O sea, que fue un acontecimiento muy bonito y luego muy sentido, porque a raíz de eso ha habido cantidad de gente que me ha dicho que fue el mejor día de su vida, que lloró como nunca. Los derbis para nosotros siempre era un día grande y especial. Yo creo, para mí sigue siendo el derbi, sigue siendo Atleti Real o Real Atleti. Y nosotros teníamos una buenísima relación, de hecho nos veíamos muchas veces, igual durante el año dos o tres veces nos reuníamos en un choco, bien en Donostio, bien aquí, hacíamos comidas juntos. O sea, había una buena relación y luego había un pique tremendo en el campo, porque era un poco el orgullo de ganar a la Real o la Real el ganarnos a nosotros. Teníamos como aceptado el que íbamos a sacar la Icurriña, pero al Atleti Real de Bilbao le comunicamos justo premio al partido. Recuerdo que estábamos en la caseta y que hubo un momento en que el Chopo entró al... había salido fuera, a los pasillos por allí, yo ni me enteré, y volvió a la caseta diciendo que se iba a hacer una votación para ver si queríamos o había alguien que no quería que se sacase la Icurriña. Entonces nos dijeron que esperáramos un poco porque nos iban a proponer a la Atleti, que iban a someter a votación para ver si realmente se aceptaba o no se aceptaba. Todo el mundo estábamos de acuerdo y todo el mundo estábamos deseando de poderlo hacer, aunque sabíamos las dificultades que había en aquellos momentos. Estamos intentando hacer en plan clandestinidad, porque claro, si esto empieza a ventilar o a... Tienes 20 jugadores o 25, o en el vestuario o tal, pues si lo dice, se dice a todos y tal, es muy fácil que enseguida se entere todo, de todo el mundo. Entonces el problema fue, bueno, ya había habido problemas previos, primero, dónde hacer la Icurriña, cómo traerlo, luego era cómo meterlo al campo. Yo estaba esperando a que llegase él y por la ventana me la dio y luego la metimos en una bolsa de agua, eso también es típico, hoy en día ya no existen esas cosas, una bolsa de agua con su esponja. Y luego ya el problema era cómo sacarlo al campo y entonces Alba y Díaz te recuerdo que estaba en el banquillo, en aquel partido era suplente. Era un túnel para salir al campo de Atocha, pequeño, o sea, era de ancho así, muy pequeño, uno a uno pasado. Había policía nacional por todos los lados, por todos los lados, incluso en el túnel de vestuarios, en el túnel de salida al campo, todo estaba lleno, 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 lleno de policía armada. Y en el mismo campo, recuerdo que al salir, cada cinco metros había un policía armada. Y bueno, la verdad es que a mí me subieron las pulsaciones cuando iba con la Icurriña en la bolsa y llegué hasta el banquillo. Y cuando ella salva, me hizo el gesto y tal, y yo salte, cogí la Icurriña y se la entregué a Iribarria Cortaverria. Nosotros no sabíamos nada, yo personalmente no tenía ni idea, ¿no? Yo hasta que no empecé a subir las escalerillas del campo para salir y al llegar al campo, pum, enganchamos la Icurriña que la cogieron Cortaverria y el Chopo. Entonces a mí, yo fui por detrás y a mí se me ve, se ven los pantalones vaqueros, entonces no se me ve nada más. Y fuimos hacia adelante, joder, pues fue una emoción tremenda, tremenda, porque nadie esperábamos aquello, y bueno, la ilusión grandísima. Algunos igual podían estar con la cabeza, pensar, oye, nos van a detener, no nos van a detener, todas esas cuestiones que estaban todavía en el aire, ¿no? Que no se sabía. Entonces al coger, pues sí pensaba, joder, a ver si la hemos liado, a ver si va a pasar algo y tal, pero bueno, fue un hecho muy puntual que afortunadamente pues no pasó nada, ¿no? Bueno, pero se fue, yo creo que unas veces desde el esfuerzo se fue ganando, y otras veces pues era una evolución natural que debía llevar. Tanto que ha costado esto, pues que no lo tienen que olvidar de que eso ha sido un sacrificio de muchísimas personas para el logro de que Euskadi tuviera esa incógnita. Y que el futuro se hace así, el futuro se hace paso a paso, proceso a proceso, partiendo de hechos y de eventos que han costado lo suyo en hacer. Pero ese día el fútbol también quiso dar un poco, un paso en la actualización y en un avance en un periodo en el que todavía había muchas dudas para el fútbol, pues también dio, el fútbol vasco, ¿no? Digo, dio ese paso. Pues viéndolo desde la perspectiva de hoy, pues claro, la gente dirá, ¡qué tontería, ¿no? Sacar una ycurriña! Pero bueno, pero en aquel tiempo pues la verdad es que fue una cosa que tuvo una repercusión incluso mayor de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Bueno, en realidad de tontería nada. De tontería nada. Precisamente, precisamente por lo que comentábamos, precisamente porque hay que contextualizar, en ese momento la ycurriña era ilegal. Y en este caso el fútbol sirvió para que por primera vez, en un acto público, muy público, en un estadio lleno de miles y miles de personas, se exhibiera la ycurriña y no pasara nada. Pero vosotros eso no lo sabíais en el momento en el que sacasteis la ycurriña. Cuando la sacasteis, ¿qué predominaba? Os pregunto. ¿La ilusión? ¿El orgullo? ¿La angustia? ¿El miedo? Bueno, yo creo que un poco de todo. Pienso que fue así. La verdad es que si teníamos alguna incertidumbre, cuando salimos, la verdad es que fue como una explosión de júbilo. Entonces, con eso dices, bueno, adelante, aquí vamos, lo que haga falta, ¿no? Es lo que hablábamos antes de los cánticos cuando el penaltis, pues algo parecido. O sea, decíos, pues, esto, el recibimiento fue increíble, emocionante, es muy difícil de expresar. Y, bueno, la verdad es que fue memorable, es memorable todavía. Y creo que fue un paso que dimos importante para que prácticamente en seis meses se legalizara ya, ¿no? Yo creo que eso fue un amace, no pasó nada. Y esa iniciativa, pues, bueno, pues fue de todos y salió bien. Y creo que aportamos algo al país que, bueno, que en ese momento necesitaba. Y, bueno, yo creo que estamos todos los que estuvimos ahí, pues, tanto los jugadores como los que lo vivieron, pues, están muy satisfechos de ese día. Y ese día es inolvidable para todos nosotros. ¿Tú, Luis, miedo tenías? Un poco de recelos, un poco de… Era mi primer derbi, yo salía el último, cuando no era capitán salía el último, bastante tenía con estar pensando en el primer partido que jugaba contra el Atleti. Y, bueno, estaba concentrado en lo mío. Y desde el punto de vista deportivo no salió mal tampoco. Yo no me acuerdo cómo quedamos. Yo sí recuerdo que Luis, al final derbi que jugaba, me impresionó verle ese día jugar. Porque, sobre todo la segunda parte, vamos, nosotros hicimos bastantes ocasiones de gol. Lo que ocurría es que, mientras la Real marcaba, lo que hacía gol, él las paraba todas ese día. Sí, la verdad que fue uno de mis mejores partidos. Bueno, extraordinario el partido que hizo. Fue un partido de Tomaidaca muy… Bueno, muchas ocasiones en ambas porterías. O sea, que ese día Luis las paró todas y yo no. Creo que el partido de la Icurriña también simboliza muy bien lo que es la cultura futbolística de este país. Os pregunto, ¿la cultura futbolística de Euskadi sigue gozando de buena salud a pesar de la globalización, a pesar de tantas influencias que hay ahora mismo que son imposibles de frenar, porque es la sociedad actual, ¿la cultura futbolística de este país sigue teniendo buena salud? Yo creo que sí. Yo creo que es excelente la salud. Estamos compitiendo siempre ahí en la élite y, además, nuestros clubes están muy saneados, muy bien. También el fútbol se practica de una manera masiva, diríamos, dentro de lo que es el país. Y, bueno, yo creo que está muy bien de salud ahora y de cara al futuro también yo pienso que sí, porque el fútbol es muy atractivo en este país, siempre lo ha sido en este país nuestro. Y eso es muy importante. Luego hay mucha gente detrás también que aporta mucho. Gente, digamos, esos que no están en la prensa ni en la… Por pura afición, siempre ha sido así, que han estado detrás, que llevan equipos, que los traen los chavales, los hijos, a los equipos los llevan, los traen y tal. Yo creo que hay muy buena salud desde abajo hasta los equipos de élite. Este es el tercer año, Luis, que tenemos cuatro equipos de Euskadi en la máxima categoría. Parece que se está estabilizando este ecosistema. No sé qué retos plantea eso, diferentes a lo mejor a un escenario en el que solamente había Athletic Club y Real Sociedad. Bueno, pues ahora hay cuatro equipos y entonces, pues lógicamente, la Real sigue con su fútbol cantera, fichando puntualmente a algún jugador. Yo creo que lo que hay que hacer es situarte, tú tienes tu entorno y afortunadamente la Real tiene una muy buena cantera y visto dónde están yendo jugadores y los fichan otros equipos y comentando la pregunta anterior, pues al final el fútbol evoluciona. Entonces, ahora, pues, derechos de televisión, marketing, o sea, hay una serie de… hay un entorno que es cambiante y tienes que adaptarte para poder estar dentro de lo que es la élite en este momento. En ese fútbol cambiante, ¿estáis de acuerdo en que la posición de portero es una de las que, o quizá la que más ha cambiado, ha evolucionado, ha modificado un poco las características de, a lo mejor, vuestra época, tu época, tu época a la de Jerónimo o Moyá? O sea, yo creo que, al fin y al cabo, siguen jugando once. Que haya cambiado, pues, que ahora el jugador, el portero, le piden que juegue algo más con el balón. Yo creo que más que los jugadores lo que ha cambiado es el entorno. O sea, ahora, pues, hay una preparación física que, lógicamente, es, no sé, yo creo que diferente o más avanzada. El tema de la alimentación, o sea, yo creo que ha evolucionado, como todo, para bien. Y, pero bueno, dentro de lo que es el terreno de juego, pues, al final son once jugadores, pues, puede haber entrenadores con una táctica diferente a otros, pero yo creo que el entorno es lo que sí ha cambiado. Yo creo que ha sido importante la evolución de cara a la regla en cuanto a la cesión del portero, ¿no? Porque yo creo que ha cambiado no solo al juego de la portería, sino también al juego del equipo. O sea, realmente, hay, hay mucha, eso le ha dado mucha vida al fútbol. Hay, antes había muchos más tiempos muertos, de alguna manera, que el defensa te diera el balón y que lo cogieras y que cogieras el tiempo que tenías, que realmente a veces era un poco exagerado. No solo te facilitaba al defensor el juego. Y el defensor, pues, lógicamente, tiene que saber manejarse, darle el balón y luego, lógicamente, ya tiene que ponerse en juego y seguir a otra vez para ayudar. Claro, sobre todo si te obligan a jugar desde atrás, ¿no? Porque, claro, ahí hay, dice él, diferentes formas de jugar tácticamente. O te dices, oye, la pegas arriba y ya está. Pero hoy en día, cada vez más, pues, el portero también es un, tiene que ser un buen futbolista, tiene que dominar el juego con los pies. Y eso hace que evolucione un poco, se ponga en marcha todo el equipo, ¿no? Lógicamente, y también ha cambiado mucho la forma, por ejemplo, los delanteros también. El juego de los delanteros hoy mismo se les exige también muchísimo trabajo a la parte de hacer gol, ¿no? Puede haber un equipo, un individuo, que pueda tener a un jugador que lo deje un poco ahí suelto, que no le haga trabajar tanto para que se aprovechen de él cuando hay ocasiones. Pero, en general, la mayoría de los equipos, todos tienen que trabajar mucho. Cosa que antes, pues, había como, digamos, más palomero. El delantero era delantero, se quedaba ahí y el trabajo era mucho más puntual, le daba mucho tiempo, tenía más tiempo para recuperarse, cosas de estas. Sí, era como las posiciones eran como más específicas, ¿no? Sin duda. Y ahora da la sensación de que como que todo se está llevando hacia el terreno del centrocampismo. El portero tiene que saber salir con el balón en los pies, al defensa central también se le pide ser el primero que construye la jugada, al delantero, como tú decías, también se le pide participar. Ya no queremos al delantero que solamente está ahí para rematarla, sino que tiene que entenderse con el resto del equipo. Bueno, no sé hasta qué punto, igual estamos sobrevalorando algunas de esas facetas y nos estamos olvidando de que el portero tiene que parar y el delantero tiene que marcar goles. No, sin duda. Para mí sigue siendo lo más importante del portero en las facetas es parar. Eso sin ninguna duda. Pero también, por otro lado, hay que tener en cuenta que el portero también es el que inicia el juego en muchas ocasiones. Entonces, es también importante que sepa tanto el saque de puerta, de portería, como cuando saca con la mano, que sea un buen iniciador del ataque. O sea, realmente los ataques empiezan mucho por ahí. Entonces, en ese sentido, cada vez se sigue que sea el portero más completo. También te dan… Antes, por ejemplo, yo me acuerdo en la etapa anterior a la mía, prácticamente cambiaron la regla también. Al portero se le podía acosar. Cuando le daban la pelota se le podía acosar y sacaba de mala manera y rápido porque le podían… Y le estorbaban y no pasaba nada. Eso venía un poco del fútbol británico. Luego, cada vez eso también se empezó a penalizar esto. Ya se penalizaba. Entonces, el portero tenía más tiempo para soltar más tiempo a que el equipo saliera, a que hubiera más tiempos de recuperación. En fin, era… De alguna manera, se marcaban más los tiempos, se recuperaban mejor. Hoy en día ya eso ha cambiado. Ha cambiado. Creo que… Sí, pero insisto que lo más importante, parar. Y si se puede bloquear, bloquear, coger. Eso es una faceta más. Bueno, no sé si eso… También hablaríamos con Ruyi y como ya… Si ahora se bloquea menos o se intenta despejar más. No sé si vosotros decidme con la cabeza. ¿Se bloquea menos? No. Vale. Ruyi dice que sí. Bueno, ahí tenemos un derbi también. El balón es diferente. El balón es diferente. Es normal. Yo de cuando empecé, veías un balón y te venía, vamos, derecho. Aquellos blancos, te venía derecho. Luego, ibas a jugar al campo de los Asuna, aquí es mi casa. Bueno, sabías por donde salía, pero te subía, te bajaba, parecía teledirigido. O sea, es depende. Ahora, cada vez los balones pesan menos y cada vez es más complicado. Yo ahora, vamos, es que bastante tienes con muchas veces despejarla, me parece. Sí, en nuestra época era más fácil. Los balones, yo no sé si era por forma de acusión. Los balones hacían menos extraños. Pesaban más. También cuando se embarraba, cogía agua. Vamos, realmente costaba moverlos. Ahora, vamos, hay otra… ha cambiado mucho. Sí, de todas maneras, antes hablábamos ahora del día de la Icurriña, de la cultura futbolística de Euskadi. Una de las grandes banderas de este país ha sido siempre también la capacidad de sacar porteros. Antes repasaba los datos, los premios Tamora, que los dos tenéis. De los 88 que se han entregado, o de las 88 ligas que se han disputado, en 75 el portero menos batido era español y de esos 75, 20 eran vascos y otros 20 catalanes. Es decir, que ahí hay dos escuelas muy claras. Pero el último vasco que se ha hecho con un premio Zamora fue Ocho Torena, hace 30 años. ¿Cómo está el estado de la portería en Euskadi para Iribar y para Arconada? Bien, yo creo que está bien. Se trabaja mucho en ello. Realmente, lo que pasa es que yo creo que en ese sentido los demás clubes también, las demás escuelas han evolucionado muchísimo, yo creo. Nosotros en nuestra época yo creo que tuvimos la suerte de contar, por ejemplo, con muchos expósitos que les gustaba entrenar a los porteros. Y yo también he tenido muchos entrenadores en el Atlético que les gustaba entrenar a los porteros de otros equipos y decían, no hacemos nada, nos vienen cuatro veces a portería, cuatro tiros y tal. Nosotros entrenábamos muchísimo y yo creo que bien dentro de lo que eran aquellos tiempos. O sea, poníamos en la portería, recuerdo, y venían a la puerta y hasta que no podías más seguías en la portería. O sea, era un entrenamiento, o sea, de resistencia increíble. O sea, y luego se cambiaba el siguiente. Entonces, ahora se hacen, se está todo como mucho más, hay mucho más método, hay el número de intervenciones, los entrenamientos también, los ejercicios son más limitados todo esto. Pero a nosotros nos valía y nos venía muy bien que hubiera entrenadores que al final del entrenamiento pues les gustara chutarnos. Y además, normalmente eran los jugadores que lo hacían muy bien. Yo me acuerdo de Piruainza, pues era, daba gusto que te tirara, ¿no? Y te entrenaba de maravilla. Y Ronnie Allen, por ejemplo, otro entrenador inglés que tuvimos, le encantaba, pues eso, quedarse al final y allí, sin tiempo. Vamos, hasta que ya estabas, eso, hasta que aguantes y a la ducha. Lo que pasa es que, bueno, aunque se trabaja bien, pues muchas veces no te salen. Pues te pueden salir dos defensas o te pueden salir medio, te pueden salir. O sea, es un tema complicado de que el portero que quieres, pues no te sale en ese momento, ¿no? Es complicado el momento. Sí, es verdad que hay épocas ahí, como camadas ahí, que salía, pues bueno, yo la Real me acuerdo, fue que empezaron desde, bueno, de Arakistain, luego venían, joder, pues... Urruti, Artola, Artola, Estudiarain, joder, iba como una, y se iban, según iban, según eran traspasados, ya salía otro y lo hacía muy bien y así, hasta llegó Luis que marcó, vamos, un bonito. Ahora, por ejemplo, en el Adaleti había un portero que era Kepa, que para mí es de lo mejor que hay actualmente. Entonces, pues en la Real, pues ahora tenemos dos grandes porteros, pero que no son de la cantera. Entonces, lo que hay que trabajar es para que luego los siguientes sean de la cantera. También, no sé si en vosotros influyó mucho el hecho de que Euskadi ha sido siempre un país muy deportivo. Tú creo que empezaste con el balonmano y no sé qué sacaste también del balonmano como aprendizaje para tu formación como portero. Y tú, evidentemente, la pelota, ¿no? También estaba muy presente desde el punto de vista de los reflejos, desde el punto de vista de la coordinación. Sí, sí. ¿Cómo se enriqueció eso como porteros? Yo creo que mucho. Estoy convencido de que a esas edades tempranas hacer todo tipo de deportes, siempre hay una relación, ¿no? Y sobre todo, pues desde la playa hasta luego el frontón, yo creo que es muy importante para la coordinación, lo que dices tú, para colocarse, para conocer cómo bota la pelota. En fin, tiene muchas facetas en las que luego te vienen muy bien para el juego de la portería. Por ejemplo, hemos estado hablando antes de lo importante que es parar todo esto, pero… Y las piernas, ¿no? Tienes que ser ágil, o sea, tienes que tener una movilidad ahí multilateral, multifuncional, que tienes que dominar un poco todos esos aspectos, ¿no? Y ahí entra mucho la coordinación. Y en pelota pasa esto. Yo siempre cuando veo jugar pelota a mano y veo a delanteros que son derecha, izquierda, cómo se tiran, cómo van, y te digo, joder, este podría ser un portero de maravilla. Si te fijas sus movimientos, ¿no? De atrás, adelante, de arrancar, frenar, lateralizar, eso te ayuda un montón luego a esto, ¿no? Sí, la coordinación. A tu juego, ¿no? Y coordinar. La coordinación es importantísima. Saber esperar un poco cuando a izquierda toca la pared y tienes que aguantar un poquito el tiempo para… o sea, hay muchas cosas que se son aprovechables. Yo jugaba de portero a balonmano y me vino muy bien el practicar judo, a la hora de caer, saltar. ¿Practicar judo? No, judo, sí. Porque cuando tú vas a salir y estás en el aire, nunca vas solo, siempre tienes que chocar con alguien, tal. Entonces, a la hora de caer, a mí me vino muy bien el judo. Te parecería una tontería, pero… No, no, no. Pero es que hay muchas veces que a la hora de caer, pues no tienes lesiones de hombros o la clavícula. Bueno, no sé si hay alguien en breves. Vamos a ir abriendo ya la sesión de preguntas, ruegos, comentarios. Estaría bien que Jerónimo y que Miguel Ángel pues también aportarán su granito de arena. Me ha gustado mucho esta divergencia de si se bloca más o se bloca menos. Y, bueno, pues eso, que si queréis comentar cualquier cosa con Luis y con José, pues simplemente levantéis la mano para que los compañeros os puedan hacer llegar los micrófonos. Habéis hablado de Gainza, ¿no? Entonces, pues mi ama se salía con Gainza en Guernica. Bueno, entonces, cuando se hizo famoso, se fue con otro. Nada más. ¿Se fue? Se fue con otro. Ah, bueno. Bueno, tenía buen regate. A ver, a ver por aquí, en la primera fila. Yo creo que… Bueno, la pregunta sería… Para los dos, ¿qué cualidad le hubiese gustado tener del otro? Muy buena pregunta. Luis, ¿quieres empezar tú? Sí, yo me hubiera gustado tener la altura de José Ángel. Hoy lo hubiera tenido un poco complicado para jugar. Bueno, la verdad es que es una pregunta que tienen sus demóviles. Yo creo que hemos sido los dos bastante completos, diferentes. Es verdad que creo que nos manejábamos de una manera un poco diferente en la portería. Y quizá teníamos una forma diferente de organizar nuestra defensa. Yo creo que él era más, igual, tenía más mando. O sea, él era más en su… más enérgico en su… en su forma de organizar a su defensa. Yo creo que… no sé, es para gustos, ¿no? Pero yo era más de hablar, de animar. Él era más de… aquí… aquí no se mueve… aquí no se mueve ni Dios. Jerónimo. Sí, yo también. ¿Estáis a gusto en esta posición de ser ahora los que preguntáis y que los otros respondan? Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Algún momento puntual de su carrera que hayan dicho, a partir de hoy soy mejor arquero que ayer? ¿Algún partido? ¿Algún momento? Sí, un partido, una situación o lo que sea. Mira, yo lo que sí te digo es que me tiré, me retiré pensando que podía hacerlo. Había muchas cosas que… Me retiré con 37 años y me dijo, todavía me quedan cosas para… Para mejorar, para aprender. Y yo creo que eso lo tienes que tener siempre en mente. Yo creo que es lo más importante. Para que tengas esa regularidad en tu carrera, tienes que ser bastante… Tienes que tener cierta autocrítica, ser capaz de reconocer tus errores, porque si los reconoces tú mismo es más fácil también que vayas a corregirlos. Y eso yo creo que… Yo por lo menos he ido en esa línea hasta el final. Hasta que me retiré. Y por eso siempre he pensado que tenía… Joder, ya estoy ya… Puedes tener unos años fenomenales, porque unos años salen mejor que otros. Yo recuerdo el año 70. Pues eso, hay momentos que crees que ya… Y la verdad es que tú y el equipo piensas, joder, qué difícil es hacernos gol. Pero siempre pensando que hay cosas que puedes mejorar. Entonces, ese momento, a partir de hoy, me parece que no es una buena forma de verse. ¿Tú Arconada? ¿Te vas dando cuenta con el paso de los años que la experiencia te da otra forma de estar en la portería, otra forma de ver las jugadas, otra forma de ver el fútbol? O sea, lo vas haciendo cada vez más fácil. Y como decía José Ángel, luego, claro, llega una edad y dices, joder, si es que estoy bien, estás bien. Porque antes saltabas mucho más o corrías mucho más y te vas dando cuenta con el paso del tiempo, de los partidos, de la experiencia, y dices, joder, qué fácil, qué fácil lo haces, ¿no? Y eso yo creo que es… Pero además no te das cuenta del porqué, sino va saliendo solo. Las haces de otra forma las cosas y te vas encontrando cada vez más seguro y más tranquilo. Y no ves el momento de retirarte. Hemos comenzado hablando de algunos de los paralelismos que tenéis en común. Otro de los elementos que os vinculan es que los dos sois eso que llaman One Club Men, comenzasteis en el mismo equipo en el que os retirasteis. Y me pregunto si eso vosotros consideráis que es una raza en extinción. Aquí en Donosti, el año pasado, se retiró uno de los más conocidos y más celebrados de los últimos tiempos, como es Avi Prieto, pero me pregunto si cada vez vamos a ver eso menos. Si lo que vosotros hicisteis en el IT Club y en la Real Sociedad va a ser cada vez algo más del pasado. Bueno, no es fácil, ¿no? Con los tiempos que corren, con el dinero que se mueve. Pero yo, por ejemplo, en mi época, yo estaba en el equipo que… Bueno, yo de pequeño quería jugar en el Sanse. Una vez que llegas al Sanse, quieres jugar en la Real. Y cuando jugabas en la Real, pues yo estaba encantado. Luchaba por títulos, por la Copa del Rey, estábamos jugando la Copa de la UEFA, la… Copa de Europa. La Copa de Europa, entonces estaba en la selección. O sea, yo, para mí, bueno, no aspiraba a nada más. Yo estaba a gusto en la Real, pues no pensaba. Ahora, yo también puedo entender que haya compañeros o jugadores que se vayan a otros equipos. Pues lógicamente, pues los tiempos que corren, pues hay que asumirlo, ¿no? Eran otros tiempos, pero nosotros yo creo que nos movía eso, lo que dice Luis también. Fundamentalmente, nos movíamos porque nos gustaba. Teníamos una afición tal que lo que queríamos era jugar. O sea, el primero que pensaba, joder, yo a ver si puedo jugar en el club deportivo Zarao. Era mi ambición, ¿no? Estaba pensando cuando jugaba en la playa que podía ser portero de élite, de atlético, de la selección. Y estabas un poco en esa línea, ¿no? Querías, disfrutabas jugando, no te provocabas tanto ni de contratos ni cosas. O sea, sabías que si jugabas y llegabas a la elite, pues ibas a ganar bien y punto. Y si te encontrabas un equipo, un club que estabas muy a gusto con él, pues ¿qué más quieres? También es verdad que el contrato era diferente, el contrato era leonino. Los clubs tenían toda la sartén por el mango. Una vez que fichabas por un club, ya no podías, tú no puedes decir nada, salvo que tu club dijera, oye, tenemos esta oferta, ¿te quieres ir? Entonces, pues sí, ¿no? Esos casos se daban, pero era más problemático. Ahora, en el día a día, eso es más complicado. Que haya jugadores que estén toda una vida deportiva en un mismo club, yo creo que es más difícil. Pero también, a la vez, el que esté, pues más territorio también. Totalmente. Sin ninguna duda, eso ha cambiado. De alguna manera, toda la gestión futbolística, con la globalización, todo esto ha cambiado mucho. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta. Sí, hay un par aquí. A Luis le hago una pregunta, aunque Aitor creo que me ha comido la pregunta antes. ¿Por qué cree que en la cantera aquí Puzcuana no están saliendo porteros de hace muchísimos años? Y si cree que es positivo tener que ir a buscar a Bolivia o a Ecuador un portero de 18 años, cuando igual puede haber gente en la cantera, igual no se le dan oportunidades. Y a José Ángel, Sanguño, que Ramiro, año nada. ¿Es tan bueno Ramiro? Yo no he oído. La segunda yo no he oído, la tuya. Pero vamos, yo he comentado antes que lógicamente tú trabajas la cantera, igual que se ha ido trabajando durante los últimos años y no te sale un portero. Es que un portero bueno es que es muy difícil que salga. Estamos hablando de jugar en primera división en un gran club y lógicamente con los antecedentes que tenemos, de grandes porteros, Alberto. Si no te sale, tú tienes que seguir trabajando y puntualmente, igual que incorporas un jugador de campo, incorporas uno para la portería. Pero eso no significa que no se esté trabajando bien. Se está trabajando, pero es que no te sale. Y es que no me sale un, no sé, un delantero centro. Pues bueno, pues hay que seguir trabajando para que te salga un delantero centro. Bueno, nosotros estamos contentos. En el Atlético de la Amada hay rachas. Y en estos momentos yo creo que tenemos una racha de porteros jóvenes que, bueno, que van muy bien. Estamos contentos de esa buena racha. O sea, creo que los que tenemos, en fin, pueden dar todos un alto nivel en un futuro más bien cercano. Bueno, te hablo de todos, no te hablo de uno. Te hablo de todos. ¿Te ha gustado el despeje? De manos, me parece que faltaba una última pregunta. Perdón, una pregunta para ambos dos. ¿Conservan ustedes el trofeo al mejor deportista vasco que se les entregó hace unos 35 o 40 años quizá en la revista Quirolac ya extinta? ¿Lo tenéis, Luis? Sí, sí, lo tengo, sí. Sí, sí, yo lo tengo. José Ángel, lo tiene usted. La revista Quirolac. Antes hemos estado comentando un poco, ha salido la colección, cuando hemos estado mirando cuando fue la primera vez que coincidimos y nos unieron para dar una entrevista. La primera fue en Quirolac. Era una revista, además, fenomenal, que daba unos reportajes, unas fotos. La verdad que era... Yo guardo cantidad de ejemplares de Quirolac. Hombre, y un honor, y un orgullo de tener... Sería bueno recordar ahora nuestro... Bueno, anclándonos tierra a José Mari Ferrer. Sí, después nos hizo la entrevista. Seguramente conocéis todos los deportistas de aquí. Y era el alma mater de aquello. Y me liaba a mí y lo hacíamos juntos. Os agradezco que lo guardéis. Gracias. Es que ricas con su vida. Creo que falta el último interlocutor. Hola, buenas tardes. Buena pregunta. ¿Cómo lo llevaban vuestros eternos suplentes? Yo, francamente... Me imagino que no bien. Nosotros nos llevamos fenomenal ahora. O sea que... No sé, ser suplente, la verdad es que es muy duro. Yo estuve, el primer año estuve suplente de Carmelo y al final se te hace un daño francamente duro. Pero no es fácil. Puedes tener la suerte de tener enfrente. Y si eres joven, pues como tenía yo Carmelo, pues creo que aprendí mucho de él. Sobre todo la forma de verla entrenar, como lo hacía. Y bueno, en ese sentido, pues positivo, ¿no? Pero lo demás, si no es así, pues lógicamente es un puesto, una ficción de suplente que no gusta, ¿no? Trenas para jugar. Y luego, además, si sales puntualmente porque te ha lesionado, digamos, el titular, pues estarás jugando un poco tu futuro. Donde hay mucha responsabilidad, no te falta el hábito. Y para eso siempre decimos, hay que estar preparado para ese momento también. Porque un suplente puede llegar a ser titular si lo hace bien. Si el partido que sale lo hace bien, pues... Y tiene que estar pensando eso. Ese es un poco el enmotiv del portero suplente. Intentar quitarle el puesto al titular, ¿no? Eso no quita para que las relaciones entre porteros normalmente son muy buenas. Yo he tenido con todos muy buenas relaciones. Y ahora mismo, ya te digo, nos vemos mucho porque estamos en la asociación de veteranos. Y los que estamos, pues, oye, pues, no sé, tenemos una cierta, además, porteros entre nosotros, pero que hay una cierta química. Por eso, y quizá, de que somos un poco, pues eso, diferentes. Jugamos en un puesto diferente. Vestimos diferente también. Y, bueno, pues, creo que, en ese sentido, la pregunta igual tiene que ir más a los que nosotros hemos tenido la suerte de ser titulares. Ahí está Vicente, ¿no? Vicente, ¿no? Tiene que ir más al que no. Que estuvo conmigo, ¿no? Pues, lógicamente, pero hay muchas veces que no depende de ti. Y vas a jugar un partido de copa contra un equipo de segunda. Y te decía el entrenador, ¿no? Vas a jugar. Y yo digo, joder, ¿qué se me ha perdido en Trujillo? ¿Qué se me ha perdido en, no sé, en un pueblo ahí de... Digo, que vete a saber cómo está el campo. Te puede botar mal, te puedes lesionar, te pueden meter tres goles. Dice, no, es que voy a cambiar la defensa, voy a cambiar tal, voy a poner esto y tal. Y tienes que jugar. Y, ala, a jugar. Y luego, pues, claro. ¿Cómo vas a explicar que te ha dicho el entrenador que tienes que jugar un partido de copa de segunda? Parece que quieres jugar, ¿no? Pero es que te dice, tienes que jugar porque voy a hacer otros cambios. Y el puesto de portero, como era complicado, pues, te tocaba jugar. Y el tema de las rotaciones, entonces, que ahora está tan a la orden del día, incluso en la portería, ¿cómo lo valoráis? Depende. Depende de cuáles sean los objetivos. Es complicado. Al final, pues, el entrenador es el responsable. Y si no le salen bien las rotaciones, si las hace o no las hace, tienes que asumir lo que él decida. O sea, tú lo primero eres un jugador y seas capitán o no, tienes que obedecer las órdenes del entrenador, que es el máximo responsable. Sí, bueno, yo veo las rotaciones en el sentido positivo de que los dos porteros, los dos o los tres que hay, tienen mucho nivel. O sea, que hay confianza, porque si no, el entrenador no se la juega. Porque sí, por capricho, decir, no, hoy juega este, hoy juega el otro. O sea, yo creo que están en un nivel parejo que el entrenador piensa que… Que además, yo creo que piensa también que es bueno para el vestuario, para que haya, pues eso… Sí, hay rotaciones cuando los jugadores son… Bueno, claro, también los jugadores, vamos, los jugadores de campo, ellos, claro, participan más. Ahora, lógicamente hay cambios, pero los jugadores de campo también ven entrenar a los porteros y ven que los suplentes, cuando se están aplicando, que dicen que están entrenando muy bien, que realmente sudan la camiseta, entrenan muy bien y que tienen cosas buenas, pues, no sé, juegas un poco con todo, ¿no? Para que haya, realmente, a regular temporada, hacer equipo es muy importante y para eso tiene que ser todo, todos un poco, que tengan un momento determinado, que les den esa responsabilidad y que tengan el orgullo de decir, o por lo menos la posibilidad de poder demostrar que son válidos y que son capaces de, aunque salgan en determinados partidos, pues, que lo pueden hacer bien. Bueno, yo creo que hay muchas cosas ahí que un entrenador se plantea para optar por esa situación. O sea, si fuera lo contrario, no, no, o sea, si dices, cuando hay mucha diferencia del titular al suplente, pues, entonces, posiblemente, pues, igual no actuaría así. Pero yo creo que hay mucha… están a mucho nivel los dos. Los dos, es lo que decías tú. Sí, yo coincido, sí, sí. Cuando hay un nivel muy parecido entre los dos, ¿no?, al final es un poco complicado de gestionar. Bueno, ya para ir acabando, hace ya unos años que os habéis retirado, ¿os seguís considerando porteros? ¿Vosotros veis un partido y empatizáis con el portero si le pasa algo bueno, si hace una buena actuación o si no empatizáis? ¿Todavía por dentro seguís sintiendo porteros? Pues, yo creo que sí, que vives el juego y con esa intensidad empatizas con los porteros. A mí cuando veo, o sea, me gusta ver además, muchas veces me gusta ver los partidos que veo del Vivo a Leti y otra, me pongo detrás de la portería. ¿Ah, sí? Sí, me gusta… ¿La perspectiva del portero? La perspectiva del portero. Pero ese tipo de partidos me gusta… veo muy bien el partido como viene con Juan. Prefiero estar ahí que… ¿En tribuna? En el tribuna. Sí, sí, empatizas porque lógicamente tú lo has vivido y sabes lo que se sufre en el puesto de portero, ¿no? Y sobre todo, pues cuando ves que algo no sale bien, pues lo pasas mal, ¿no? Bueno, pues espero que todos los asistentes no lo hayan pasado mal, sino que hayan tenido una buena experiencia con José. Te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí. No te he preguntado cuál es el derbi porque estoy un poco perdido. Yo ahora que he estado leyendo así estos días cosas de que el derbi para algunos jugadores del Athletic Club no era el Athletic Club Real Sociedad, estoy… Ando un poco perdido, pero no te lo he preguntado. Y no te lo voy a preguntar. Y a ti, Luis, también, muchas gracias por haber estado. Os agradezco mucho la charla, os agradezco mucho la amabilidad y a todos ustedes, vosotros y vosotras, también la presencia. Así que, es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.